Estados Unidos derriba un nuevo artefacto no identificado que violó el espacio aéreo de Canadá. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, autorizó el derribo del artefacto que sobrevoló Canadá a gran altitud y que Estados Unidos monitoreaba desde el viernes en la noche. Es el tercero que viola el espacio aéreo de Norteamérica en. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó este sábado en Twitter que, por orden suya, un avión de combate estadounidense derribó un objeto no identificado que sobrevolaba el norte del país a gran altitud, un día después de que Estados Unidos derribó otro artefacto similar sobre Alaska. Poco antes del tuit de Trudeau, el Comando de Defensa Aéreo Espacial de América del Norte, NORAD, dijo que había detectado un objeto que volaba a gran altitud sobre Canadá. Ordené el derribo de un objeto no identificado que violó el espacio aéreo canadiense. NORAD Comand derribó el objeto sobre el Yukon. Un F-22 estadounidense disparó con éxito contra el objeto, escribió Trudeau en Twitter. El Pentágono informó esta noche que el presidente Joe Biden y Trudeau sostuvieron una llamada telefónica antes de derribar el objeto, que fue monitoreado desde el viernes por la noche mientras sobrevoló Alaska antes de desplazarse hacia territorio canadiense. Dos aviones lo vigilaron durante casi 24 horas. Ambos líderes hablaron de la impotencia de recuperar los restos para determinar su procedencia y propósito. Un avión de combate estadounidense F-22 derribó el objeto en territorio canadiense usando un misil AIM-9X, tras una estrecha coordinación entre las autoridades canadienses y estadounidenses, añadió el Pentágono. La ministra de Defensa canadiense, Anita Anand, detalló que se trataba de un objeto cilíndrico pequeño que estaba volando a 40.000 pies de altitud e ingresó ilegalmente al espacio aéreo canadiense. Era más pequeño que el globo derribado cerca de Carolina del Sur, pero potencialmente similar. Aunque las autoridades canadienses y estadounidenses no han confirmado su procedencia, dijeron que tendrán los ojos bien abiertos respecto a China. Se trata del tercer objeto volador que viola el espacio aéreo de un país de América del Norte en las últimas dos semanas. Y de la primera vez que las Fuerzas Armadas estadounidenses derriban una aeronave en Canadá. En un segundo tuit, Trudeau agregó, hablé con el presidente, Joe, Biden esta tarde. Fuerzas canadienses ahora recogerán y analizarán los restos del objeto. Gracias a NORAD por mantener la vigilancia en América del Norte. Un supuesto globo espía de China sobrevoló Canadá y Estados Unidos durante casi una semana, antes de que fuera derribado por aviones de combate estadounidenses en la costa de Carolina del Sur el domingo pasado. Estados Unidos derribó el viernes un segundo objeto no identificado que volaba sobre Alaska, aunque las autoridades no han explicado qué era. Según el NORAD, las operaciones para recuperar los restos de las aeronaves todavía estaban en curso este sábado, tanto en día 12, Alaska, como en Carolina del Sur. En un comunicado, el NORAD indicó que no había nuevos detalles sobre el objeto que un avión de combate estadounidense derribó sobre Alaska. Añadió que el comando de Alaska y la Guardia Nacional de ese estado, junto con el FBI y la policía local, estaban recuperando los restos del artefacto para analizarlos. Las condiciones climáticas del Ártico, incluida la sensación térmica, la nieve y la luz diurna limitada, son un factor en esta operación, y el personal adaptará las operaciones de recuperación para mantener la seguridad, se lee en el comunicado. Se están llevando a cabo actividades de recuperación bajo el hielo marino. La entidad también señaló que la Armada aún no ha concluido la operación para recuperar todos los restos del globo chino y que los equipos siguen buscando en el fondo del océano, frente a la costa de Carolina del Sur. El viernes fueron recuperados algunos restos, y las tareas continuarán si el tiempo lo permite, según el comunicado. Canadá confirmó que el objeto derribado tenía forma cilíndrica y compartía similitudes con el globo espía chino. La ministra de Defensa canadiense, Anita Anand, indicó que el artefacto sobrevolaba el noroeste del país a unos 12.000 metros de altura, representando una amenaza para la aviación civil. La ministra de Defensa canadiense, Anita Anand, confirmó este sábado que el objeto no identificado derribado con un misil AIM-9X de infrarrojos lanzado por un F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos tenía forma cilíndrica y sobrevolaba el noroeste del país a unos 12.000 metros de altura, representando una amenaza para la aviación civil. Anand declaró durante una rueda de prensa que el artefacto fue derribado a las 15.41 hora de Ottawa, en la zona central del territorio de Yukon, en el noroeste de Canadá, y a unos 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. La ministra de Defensa añadió que no quería especular sobre el origen del objeto a preguntas de si era de origen chino. Anand señaló que el objeto parecía ser similar, aunque de menores dimensiones, al globo espía chino que Estados Unidos derribó el pasado 4 de febrero frente a las costas de Carolina del Norte, tras sobrevolar gran parte del país. No sería prudente que especulase sobre el origen del objeto en estos momentos, explicó la ministra canadiense que solicitó esperar hasta que las autoridades hayan analizado los datos para ofrecer más información. Aunque el objeto fue detectado horas antes de su derribo, la falta de luz diurna para identificarlo visualmente hizo que las autoridades canadienses esperasen antes de dar la orden para su neutralización. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó en un comunicado que decidió junto con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, proceder al derribo. Trudeau también reveló que el artefacto había sido seguido por las autoridades militares norteamericanas durante las pasadas 24 horas. Finalmente fue derribado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que operaba junto con aviones EF-18 de Canadá bajo las órdenes del Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, NORAD. Junto a los aviones de combate también participó en la operación un avión de patrulla CP-140 Aurora de Canadá. Es la primera vez que NORAD, que fue creado en 1958 para defender el espacio aéreo de Estados Unidos y Canadá, derriba un objeto volando en la región. No se debería infravalorar la importancia de este momento. Detectamos el objeto de forma conjunta y lo derribamos de forma conjunta, declaró Anand. Las autoridades canadienses indicaron que trabajarán en la recuperación de los restos del artefacto para que sean analizados aunque las condiciones climáticas propias del sitio obligarán a los agentes a adecuar los operativos. Los trabajos se harán de manera conjunta con el Comando de Alaska, la Guardia Nacional de Alaska y el FBI, así como las fuerzas del orden locales. Las condiciones meteorológicas del Ártico, incluyendo la sensación térmica, la nieve y la luz diurna limitada, son un factor en esta operación, y el personal ajustará las operaciones de recuperación para mantener la seguridad. Las actividades de recuperación se están llevando a cabo en el hielo marino, detalla un comunicado difundido por NORAD. La operación se produjo una semana después de que las fuerzas estadounidenses derribaran un globo espía chino que provocó nuevas tensiones en la relación con Beijing. El comunicado del NORAD precisó que las tareas de recuperación sobre el fondo oceánico frente a la costa de Carolina del Sur aún continúan aunque, las primeras piezas recuperadas expusieron que el objeto tenía múltiples antenas que le permitían captar información. Tenía múltiples antenas para incluir una matriz probablemente capaz de recopilar y geolocalizar comunicaciones. Estaba equipado con paneles solares lo suficientemente grandes como para producir la energía necesaria para operar múltiples sensores activos de recopilación de inteligencia, declaró un funcionario estadounidense. Gracias por ver el video.